Usted no debe abrir la puerta para saber si el paquete está listo. Cuando se abre la puerta, el plástico se expande y la puerta no puede volver a cerrarse. Pero si la puerta se abre por error antes de que el paquete esté listo, debe vaciar la cámara de compactación y comenzar el proceso nuevamente. Lo que sí debe hacer es estar atento a las siguientes señales. A medida que crece el paquete y la prensa encuentra más resistencia, el motor comienza a trabajar más y hacer un ruido más grave. Puede parecer que la máquina está apagándose, pero está comenzando a trabajar más. El aumento de la presión hidráulica es otra de las señales de que el paquete está casi listo. A una presión de unas 800 libras por pulgada cuadrada, lo que en inglés se abrevia PSI, la bomba hidráulica se desacelera y la prensa se mueve más lentamente, pero con más fuerza. La bomba suena diferente cuando se desacelera. Sin embargo, la menor velocidad no significa que el paquete esté casi listo. Puede que deban completarse varios ciclos de compactación de una presión de entre 800 y 2500 PSI para que se termine el paquete. Cuando se requieren 2500 PSI para compactar la carga, el paquete está casi listo. Si mantiene la palanca en la posición down, abajo, luego de que se activen los topes, la presión aumentará a 2500 PSI y más. No permita que esto suceda. Suelte la palanca ni bien se compacte el plástico. Durante las primeras compactaciones, las barras de la prensa hidráulica descenderán por completo cuando la prensa se baje al máximo. Pero cuando el paquete esté casi listo, las barras no podrán descender por completo. Dos o tres pulgadas del metal brillante de las barras estarán a la vista cuando la prensa se baje al máximo. Esta es una señal clave de que el paquete está casi listo. Siga cargando y compactando plástico hasta que puedan verse dos o tres pulgadas de metal brillante y la presión hidráulica necesaria para compactar se acerque a las 2500 PSI. Permita que la presión alcance las 2500 PSI, pero no más. Según el tipo de plástico que compacte, el peso de un paquete terminado será de aproximadamente 1000 libras. Los paquetes que son demasiado grandes o que pesan más de 1200 libras pueden ser difíciles de expulsar y podrían romper los soportes de expulsión o la base. Sin embargo, como ya dijimos, los paquetes pequeños también pueden presentar problemas y son difíciles de vender. Si el plástico no alcanza para formar un paquete, déjelo para la próxima recolección o combínelo con el mismo tipo de plástico de otra finca. El plástico rígido no se compacta tanto como el blando, por lo que los paquetes terminados de productos como macetas, bandejas de siembra, tubos de riego y tubos para recolectar savia de arce pesan mucho menos de 1000 libras. Quizás sea más eficiente compactar este plástico en tarimas o cajas de cartón, en vez de empacarlo para enviarlo a los mercados de reciclaje. Hable con el personal del RAP para elegir la mejor opción. Cuando el paquete esté casi listo, suba la prensa y mire dentro de la cámara de compactación. Si el centro es más alto que el resto, empareje el paquete agregando plástico en las esquinas y en el borde anterior y posterior. Deje la prensa en la posición UP, arriba, y disponga una lámina de plástico encima del paquete como pieza final, para cubrirlo. Como ya dijimos, las láminas superiores e inferiores protegen del agua, impiden que pequeños trozos de plástico atasquen los canales de los alambres y brindan una superficie donde escribir la información necesaria para etiquetar y ubicar el paquete. Ahora puede bajar la prensa para realizar la compactación final. Recuerde despejar el área antes de tocar la palanca. A esta altura, puede que los trabajadores conozcan bien el proceso y estén ansiosos por ver el paquete listo, de modo que debe recordarles bien que se mantengan lejos. El operador debe asegurarse de que esto suceda. Luego de bajar la prensa para la compactación final, manténgala en la posición DOWN, abajo. Con el motor en marcha y la prensa hacia abajo, use la palanca de control central para correr los tres pestillos y abrir la puerta de la empacadora. La palanca de control que abre la puerta también hace que se retraigan los topes de la pared de la empacadora. Si la puerta se traba y no se abre cuando se corren los pestillos, use una barra de metal con uña para abrirla a la fuerza. Hágase un lado y aléjese de la puerta para evitar los daños que podrían causarse al destrabarse la puerta. Solo la persona con la barra de metal con uña debe encontrarse cerca de la puerta. Luego de abrir la puerta, apague el motor. Para atar un paquete, se necesitan cinco secciones de alambre galvanizado de medida 12 y 14 pies, con bucle en un extremo. El alambre suele venir en rollos de 125 secciones. Un rollo entero de alambre cabe en el bastidor ubicado a la izquierda de la puerta de la empacadora. Asegúrese de tener suficiente alambre en el bastidor antes de trasladar la empacadora. La forma más eficiente y segura de atar el paquete es permitir que solo dos personas trabajen juntas para hacerlo. Una frente a la puerta abierta de la cámara de compactación y la otra en el extremo opuesto, cerca del motor. Las dos deben comunicarse claramente, por lo que es importante apagar el motor para que puedan escucharse entre sí. Para proteger los ojos del extremo filoso de los alambres, el RAP recomienda usar gafas de protección. También se aconseja usar guantes y pinzas de presión. Es fundamental mantenerse alerta y comunicarse claramente. Permitir que más de dos personas aten los alambres del paquete puede ser más caótico que útil. El operador debe asegurarse de que todos se mantengan lejos mientras se pasan y atan los alambres. Así es como se ata el paquete. La persona parada frente a la puerta abierta de la cámara de compactación debe tomar cinco alambres del bastidor y disponerlos a su alcance, en el suelo. También debe pasar el extremo filoso de cada alambre por los canales ubicados en la base de la cámara de compactación. Para evitar el riesgo de pincharse, el RAP recomienda pasar los cinco alambres por la base de la empacadora antes de que la segunda persona se ubique en la base del remolque, cerca del motor. Luego de pasar los alambres por los canales inferiores, la persona del otro lado de la empacadora, cerca del motor, debe tirar de los alambres hasta que unas 8 pulgadas del extremo con bucle queden del otro lado. Los alambres pueden dolarse 90 grados, a unas 8 pulgadas del extremo con bucle, para evitar que el alambre se deslice por el canal guía cuando se tire de él. Luego, la persona ubicada cerca del motor debe pasar los alambres en sentido inverso, por los canales guía de la plataforma de la prensa. Si hay plástico bloqueando los canales, debe usar un destornillador, unas tijeras o un cuchillo para despejar los canales. Antes de hacer fuerza para pasar los alambres, las dos personas deben comunicarse claramente y estar atentas a la ubicación de la otra. Luego de pasar los cinco alambres por los canales guía superiores hasta el lado expuesto del paquete, el extremo filoso de cada alambre debe pasarse por el bucle. La punta del alambre debe doblarse hacia atrás, para que nadie se pinche durante el procedimiento. Deben usarse guantes y pinzas de presión para tirar del extremo suelto del alambre. El alambre no debe estar excepcionalmente apretado, pero es necesario tirar de él para eliminar el excedente. Doble bien los alambres en el bucle. En caso contrario, el amarre no se mantendrá ajustado. Asegure los alambres pasando el extremo sin bucle alrededor del amarre dos veces. Los extremos sueltos no deben salirse del paquete. El alambre se ajustará cuando la prensa se suba y el plástico se expanda. Si dobla bien los alambres y les da dos vueltas al amarre, no se soltarán. No anude el alambre. Para expulsar el paquete, encienda nuevamente el motor. Ubique el acelerador entre los símbolos de la tortuga y el conejo. Chequee que los topes de la pared posterior de la cámara de compactación estén retraídos y que la prensa esté totalmente elevada. En caso contrario, los soportes de expulsión no podrán expulsar el paquete y, lo que es peor, la fuerza puede romper los soportes de expulsión o la base que los sostiene. Puede que el paquete ruede al ser expulsado, por lo que el área frente a la puerta de la empacadora debe estar despejada. Tire de la palanca de expulsión para elevar los cuatro soportes de expulsión de la base de la cámara de compactación. Esto expulsará el paquete de plástico terminado. Inmediatamente luego de expulsar el paquete, presione la palanca hacia abajo para retrar los soportes y dejarlos a ras del piso de la cámara de compactación. Ubique el paquete terminado sobre una tarima o una lámina de plástico sobre el suelo. Esto permite mantener los paquetes terminados lejos del lodo y la grava. Luego, aparte el paquete del camino con una carretilla o una cargadora. Una vez que haya expulsado el paquete y retraído los soportes, apague el motor y mueva las palancas de control para liberar la presión hidráulica acumulada. Liberar la presión reduce el desgaste del sistema hidráulico. A veces, los paquetes terminados se atascan en la cámara de compactación y los soportes de expulsión no pueden expulsarlos. Si esto sucede, trate de quitar el paquete usando los soportes de expulsión para empujarlo hacia arriba. Luego, baje los soportes y use la prensa de compactación para empujar el paquete nuevamente al piso de la cámara. Suba la prensa de compactación y repita el ciclo varias veces hasta expulsar el paquete. Etiquetar el paquete es el paso final antes de almacenarlo. La etiqueta sirve para saber qué contiene el paquete y de dónde proviene el material. Debe incluir el nombre de la finca o del finquero, la ciudad y el estado donde se usó el plástico, el contenido del paquete, es decir, envoltorio, cubiertas de silos búnker, cinta plástica de horticultura, una combinación de cosas o lo que sea, la fecha en que se empacó el paquete y el peso del paquete, si se lo conoce. Escriba dos etiquetas en dos caras distintas del paquete, por si una de ellas se tapa o se desgasta. Use un marcador permanente y resistente al agua y escriba en una esquina de la lámina blanca que cubre el paquete o en una cinta resistente al agua que pueda atarse al alambre. Debe escribir la etiqueta en una esquina porque si el paquete se vuelve redondo, la superficie central se frotará contra otras superficies y puede que la etiqueta se borre. Limpie con cepillo o manguera la cámara de compactación para eliminar los desechos orgánicos, la tierra y los trozos sueltos de plástico. Limpie sobre todo los canales guía de los alambres. Si compactará otro paquete en el mismo lugar, repita los pasos descriptos anteriormente. Comience por chequear que los soportes de expulsión estén totalmente retraídos. Disponga una lámina de plástico en el fondo de la cámara, encienda el motor para abrir la puerta y vuelva a cargar la empacadora. Si debe trasladar la empacadora a otro sitio, siga los pasos que figuran en la próxima sección sobre el transporte. Si no usará la empacadora por un tiempo, asegúrese de limpiarla para eliminar los desechos y materiales corrosivos, como el jugo de ensilado y la sal para carreteras. Música 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 Música